La primavera que tu nació, con el calor que te va a hacer, tu pepumena vende acá Antes que llegue el cielo todo, tus seguidas podrás escapar El sol te adoro, todos los días, la primavera que tu nació Su nomita aquí, la cronio de la comarca Aleluya, pañeche, no puedo llegar a tu nace En el pantalón, puede llegar a tu nace Gracias por ver el video Gracias por ver el video De nuestra última candidata La señora